Caramba mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido, si tanto como te quise, así me hubieras querido. Caramba mi amor, caramba, pasar este invierno triste, mirando a caer la lluvia, que también muchas cosas me dicen. Caramba mi amor, caramba, 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 mi amor, caramba, 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 mi amor, caramba. Caramba mi amor, caramba, las cosas que nos perdimos, los chismes que son, lo escucho, entre las piedras y el río, caramba mi amor, caramba, el viento con las espigas, aroma de caña fresca, y amargo de mandarina, caramba mi amor, caramba, 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 lo bello que hubiera sido, si tanto como te quise, así me hubieras querido, caramba mi amor, caramba, pasar este invierno triste, mirando caer la lluvia, que tantas cosas me diste, caramba mi amor, caramba, caramba, caramba mi amor, caramba, caramba mi amor, caramba, caramba mi amor, caramba, caramba mi amor, caramba. Adiós.